Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este pequeño video, bueno, estoy en una boda, tomando fotografías de en una boda y tenemos unos minutos libres mientras acabamos de terminar la sesión de fotos con los novios y en unos minutos vamos a ir al templo, a la ceremonia religiosa. Entonces, quería aprovechar estos minutitos libres para mostrarles un poquito con el equipo que trabajo normalmente en bodas. Entonces, aquí del lado derecho tengo una cámara Nikon de 810, una cámara full frame que tengo un lente 35 milímetros de Sigma, luminosidad constante 1.4, un lente muy, muy nítido, ideal para situaciones con poca luz, bueno, ahorita estamos de día, es al atardecer, pero bueno, va a caer la noche y necesitamos lentes luminosos. Del lado izquierdo tengo una cámara de 3400, es una cámara de gama baja, la gama más baja de Nikon y la tengo con un 85 milímetros 1.8, ¿por qué uso esta cámara? Bueno, es de 24 megapíxeles, la utilizo solo como para hacer algunos detalles, al tener un lente tan luminoso, 1.8, no necesito forzar la cámara con ISOs muy elevados, entonces, bueno, me funciona bastante, bastante bien y es ligera, como tengo dos cámaras, pues tampoco quisiera tener una full frame, entonces me ayuda también el factor de recorte que este lente se convierte más o menos en un lente de 135 milímetros, entonces aquí tengo un gran angular de 35 milímetros y acá tengo un 135, bueno, 85 milímetros que con el factor de recorte se convierte aproximadamente en 135. Por acá tengo un control remoto, un transmisor para activar el flash que utilizo durante la sesión de fotos, lo que acabo de hacer ahora, sesión de fotos familiares y con los novios, estuvimos una hora tomando fotos aquí en los jardines de Hacienda José Cuervo, del Tequila José Cuervo, estamos en Tequila Jalisco, entonces acabamos de hacer esa sesión, para eso tengo el transmisor y acá tengo su receptor, el flash 1DGB 800, que acabamos de hacer una reseña de este flash, super compacto, muy portátil, la caja de luz que siempre utilizo, ya saben, quimera, 60 por 80 centímetros, una batería, batería portátil, Vagabond Mini, es de la misma marca, de la misma casa que el flash, esta batería con este flash yo creo que me da aproximadamente 800, si no es que mil disparos, si la uso a la máxima potencia, pero si uso la potencia media, un cuarto de potencia, yo creo que me da 1500, quizá hasta 2000 disparos, un tripié, más o menos mediano, por acá tengo una caja de luz pequeña, que utilizaré con otro tipo de flashes, acá tengo esta montura, es para montar un flash SB700, que lo voy a utilizar ya más en la parte de la fiesta, entonces, en la parte de la fiesta, me deshago del equipo de iluminación, bueno, ya no lo utilizo, y trabajo, o trabajaré, con un flash sobre la cámara, en modo maestro, y tendré otro flash, en modo remoto, y voy a hacer sincronización óptica, entonces voy a tener el flash fuera de la cámara, con su caja de luz pequeñita, para eso tengo dos flashes SB700, de Nikon, tengo un lente extra, un lente todoterreno, me gusta mucho, un 24-85, es para no tener dos cámaras, bueno, con este lente es un lente, no es luminoso, pero funciona bastante bien, y tengo un 18-35, que es un lente, perdón, 18-55, es un lente totalmente de respaldo, por si algo llega a pasar con la cámara principal, tengo la cámara de respaldo, y un lente de respaldo, y por acá tenemos baterías, que no deben faltar, por acá tengo el sistema de radios, Yongnuo 622, N para Nikon, por si quisiera controlar el flash, no de manera óptica, sino de manera por radio, y tenemos obviamente, pues baterías extras para la D810, baterías extras para la D3400, baterías cargadores, para estar cargando, no traigo computadora, para este tipo de eventos, estoy grabando, a dos memorias distintas, SD y Compact Flash, para respaldar la información, y bueno, pues este es el equipo, que uso normalmente, en las bodas, y que estaré utilizando, el día de hoy, entonces bueno, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Gracias.